Y nos encontramos con Nashor en el mundo LOL, que estamos viendo que os gusta bastante así que he decidido usarlo como escenario para hacernos unas cuantas preguntas, para hacer unas preguntas al público, porque queremos saber si os está gustando o no Gamergy. Así que, primera pregunta, ¿por qué has venido a Gamergy? Sobre todo para ver la parte del LOL, lo que es la Final Cup y Charizard a LOL, todos los equipos un poco, el Nashor también. Sí, eso he venido más que nada por League of Legends, porque lo llevo siguiendo bastante tiempo y me gusta mucho, y por el Call of Duty más que nada, y porque a nivel competitivo me gusta mucho, y los cosplays sobre todo. A conocer a mis youtubers favoritos. ¿Quién? Ales El Capo, Chinchetto, Nacho. Pues para dar una vuelta y para conocer youtubers. Don Atchal es El Capo, Tony en sí. Pues para ver las finales de LOL principalmente y ganar pizza. Quería ver los jugadores, LOL, el calceo, ver los comentarios y eso, y las cámaras como se mueven por detrás, que eso no lo vemos por delante. Sí, porque soy un gran fan de los videojuegos y este es uno de los grandes eventos que hemos hecho. Pues un poco para probar las cosas que había y para ver juegos, y también porque viene algún youtuber para verlo. Pues hemos venido a ver el LOL básicamente, a ver la Final Cup. Bueno, pues he venido porque me gustan mucho los videojuegos y para ver todo lo de LOL, lo de Minecraft también, de Tonacho y todos estos, y no sé, me gusta todo en general. Bueno, estudio 3D y como me gustan los videojuegos vine a ver qué había por aquí. Pues he venido para conocer la experiencia y porque siempre vengo a todos los eventos de LOLVP, y también porque he venido como entrenador de un equipo, sí, y a conocerlo más bien y a verlo, a pasar unos buenos días. Lo más me ha gustado es la crecida de nivel que ha tenido, me ha gustado cómo está todo montado, esto es enorme y está muy bien montado la verdad, me ha gustado que haya crecido tanto el nivel de la competición y está muy bien. Pues porque, uno, porque están mis hermanos y me gustan mucho los videojuegos y me ha parecido divertido venir aquí. Segunda pregunta, ¿qué es lo que más te ha gustado de Gamergy? Pues de momento los equipos, los partidos que están echando y el batón, que es lo que hemos visto así más sobre todo. Los cosplays, sobre todo los cosplays, los tienen curradísimos, me encantan. ¿Alguno favorito? Sí, la de Katarina y la de Kaylin, Kaylin, la oficial. La zona de Minecraft. La de la habitación de Ono, esa. Pues el show, los al-star de ayer del LOL y la pista que he ganado. El poder jugar con los demás, haciendo cola, te apunta y juega con la gente, puede hablar con los jugadores, hacerle preguntas, fotos con ellos, está muy bien esto. Bueno, la zona de Minecraft. Pues sobre todo la zona Minecraft, que si tenías un reto, si te pasabas un parkour, que te regalaban unos cascos, pero es muy complicado y es muy difícil. Ya lo he intentado dos veces, pero es muy difícil, no he podido. Pues creo que me voy a comprar una camiseta, así que lo he puesto de camisetas y todo lo que hay del LOL y eso. Pues lo del LOL, que está muy bien ver a los profesionales de España y a los nacionales aquí en Madrid. Pues poca cosa he visto, pero he estado en un juego, he visto más o menos en el League of Legends. La Final Cup, te gusta, es muy grande, ¿no? Me hubiera gustado jugar, me dan ganas. Pues la zona de Minecraft. Y estas han sido las respuestas y las opiniones de alguno de nuestro público. Seguiremos preguntando y seguiremos con las retransmisiones, así que hasta ahora. ¡Gracias!